Directivas de la Asociación Hortifrutícola de Colombia y voceros de las llamadas Escuelas de Campo y que están afiliadas a la organización, se reunieron el 1 de diciembre con miras a evaluar las tareas cumplidas y establecer algunas directrices y planes para el próximo año. Es un trabajo de todos, aquí no podemos esperar nada regalado sino construir el sector hortifrutícola de Santander y eso lo construimos con el gremio, con la base, asociándonos tanto para la siembra como para la cosecha y todos esos pequeños productores, volver los grandes empresarios trabajando en equipo. La organización Hortifrutícola evaluó el campo de acción que han tenido con las asesorías productivas en 22 escuelas de campo con un número determinado de productores. Las tutorías las realizan ingenieros agrónomos y comercializadores de productos en las localidades de San Gil, Pinchote y Curití. Los cuales recibieron talleres de capacitación en cuanto a suelos, sistemas de riego, manejo integrado de plagas y enfermedades, material vegetal. Al igual pues también recibieron talleres en cuanto a comercialización, mercadeo, asociatividad con el fin de trabajar con las asociaciones de la provincia para que surjan y sean reactivadas en cuanto al potencial de mercado que se encuentra actualmente en el país. Por su parte la dirección regional de la organización reiteró la misión y objetivos que tiene Asofrocol en la región Guarantá. El propiciar un espacio entre los productores para que se conozcan y también para despertar el sentido de pertenencia hacia el gremio, hacia Asofrocol. Se han afiliado alrededor de unos 80 entre el año pasado y este, entonces es necesario que ellos se conozcan entre sí para que sepan que pertenecen a un mismo gremio. Diversos son los municipios y los productos en que se cultiva. Se está trabajando en el municipio de Barichara, Villanueva, Onzaga, San Joaquín, Mogotes, el mismo San Gil, Pinchote y pues hay un número considerable, alrededor de unos 18 se han afiliado en este año. Al evento concurrieron voceros del Banco Agrario, el ICA y del SENA, así como delegaciones de localidades como San Gil, Curití y Barichara donde se produce mora, aguacate y uva. Además se proyecta la pitaya para la nutrante.